Música Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con las escoltas Bueno policia privada o seguridad privada Para el presidente Ahorita lo que nos dirigimos es Al Porque no se ve pero Vamos al aeropuerto porque Nos acaban de avisar nos acaban de decir Que ha llegado el presidente Y que ocupa La escolta de lo mejor De lo mejor así que vamos para allá Vamos a ver si podemos escoltarlos Perfectamente ayudarlos a que lleguen Bien a su zona Ok es por acá vamos a la vuelta Uy 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 casi nos lleva Este tren este vagón Ahora si vamos Vámonos rápido tenemos que llegar Esta camioneta cuenta con una torreta en la parte de arriba Como pueden ver ahí está el hueco El hoyo como ustedes le quieran decir La superficie Como ustedes lo quieran Comentar decirle Eso es Así que esperemos que nos funcione Esperemos que nos sirva Porque como nos van a mandar Con el presidente Ocupamos de la mejor tecnología De las mejores Municiones Armas Para defendernos Contra Contrincantes Que tal vez que Son las elecciones Aquí en GTA V Pero es que llegó el presidente Y todo No lo sé amigos Ahorita vamos a investigarlo Vamos a ver que está sucediendo Porque es que vino Me imagino que va a haber Mucha seguridad Pero ahorita que lleguemos Vamos a observar eso Vamos a ver si es cierto A ver si no me estoy equivocando Uy ya Estoy nervioso Estoy nervioso Está muy muy cortito de la zona Ya estamos por llegar Miren está aquí Oye Está como nueva No pasó nada A ver si me abren Ah bueno Gracias Ya me la llevé ahí Pero no sucede nada Todo tranquilo Eh ¿Por qué me ponen policías? A ver Déjenme arreglar eso Junto arreglar No, no, no No te bajes Eh Súbete Súbete Vámonos Vámonos Eh Súbanse Ahora sí Ahora sí No entiendo por qué me pusieron patrullas Y yo vengo de soldado Vengo de marina Quiero ayudar Espero no se me crashé el juego Espero que no Ya lo actualicé Tengo la última versión de GTA V Miren toda esta seguridad que hay aquí No puede ser Es increíble Para una sola persona Un solo presidente Wow A ver Este Espero que no me hagan nada Yo vengo en paz Vengo tranquilo Tienen snipers ahí Tienen gente cuidando Every ride Every ride Todo el tiempo Aquí todo checando Que no entre nadie Tienen el FBI Tienen a todos los elementos posibles Aquí tienen la caravana Pero Lo que no saben ellos Es que nosotros Lo vamos a exportar Perdón En lo que es Un hangar Para que nadie se dé cuenta De hecho ahorita lo van a bajar Todo tranquilo Hasta el momento Tengo miedo Tengo miedo que mis elementos Se vayan a enojar Y les empiezan a disparar A ver Vamos a estacionarnos aquí Aquí vienen todos Son tres los que vienen conmigo Somos cuatro en total Vamos por aquí No creo que no No creo que me digan nada Miren Están muy armados Aquí está la prensa Vamos a saltar por aquí Aquí está el general El No sé como se le conozca Al otro que también viene Y nosotros Obviamente somos Parte de ellos Miren Todavía no baja el presidente Ni nada Aquí está la azafata El Ese señor Entonces Necesitamos que baje el presidente Como pueden ver Aquí están las limusinas Aquí están los autos Del FBI Autos Encubiertos Pero que en realidad Ellos no harán nada ¿Saben por qué? Porque el presidente Se va a bajar por otra parte Como les comento Él simplemente Viene por aquí No tienen que verlo Nadie Se baja Y nosotros Ya vamos a ir por él Vamos a ir a resguardarlo Vamos a ir a ayudarlo A llevarlo Al punto de entrega Al punto clave Hay que esperar Que se suban Nuestros compañeros Perfecto Perfecto Ahora sí vamos a pasar A retirarnos ya de esta zona Para ir al hangar Que nos van a requerir Así es Así que vamos para allá Mucho cuidado Todo esto está bastante genial Está bastante bien diseñado Los perímetros que hicieron Y este video Ya me lo habían pedido bastante Como les comento Mucho, mucho Así de Oye Edgar ¿Qué pasó? Con la super serie De Escoltes VIP Escoltes al presidente Y ahora Viene este Nuevo Bueno Este nuevo video De escoltando Al presidente Así que vamos a ponernos En posición Vamos a esperar Que todo esto cargue Y listo Vamos a salir A la orden Vamos a salir A ayudar Al presidente Escoltarlo Creo que es más o menos Aquí Así que vamos a esperar Unos momentos A ver A ver Déjenme checar eso Porque no aparece nadie O tal vez apenas Está llegando Así que Hay que calmarnos Nos cancelaron La misión De cuidar al presidente Al menos Lo vimos Al menos Sabíamos Que había llegado Pero nos pusieron A cuidar Las calles ¿Ustedes creen Que policías Encubiertos Con una camioneta Con torreta Deberían estar Haciendo esto? Claro que no Pero en cuanto Llegamos a una misión Nos la cancelan Dicen Lo lamentamos Tu juego Ha craqueado O sea No craqueado No es Ah ¿Cómo se dice esto? Se ha bugueado Ya no quiere iniciar Y hasta ahí se ha quedado Esperemos que nos manden Otras misiones De hecho si pueden ver Todas las misiones Que tenemos aquí Son sobre Guardaespaldas Sobre escoltas Porque eso es lo que Veníamos a hacer El día de hoy Pero no Nos mandan Con personas armadas Sospechosos Que traen carros Ilegales Que no han pagado Placas Cosas por el estilo ¿Ustedes creen? Trayendo este equipo De SWAT Todo aquí Todo chido Miren aquí el equipo Todo bien Bien diseñado Nos mandan a hacer esto En vez de estar cuidando El presidente Pero bueno Ya que Ya que podemos hacer Hay que seguir con eso Disfrutar este juego Por aquí no es Es por acá arriba Vamos Vamos de reversa Hasta pueden ver Se me Cambiaron el personaje Porque se me estaba Crasheando el juego Bastante Vamos de reversa De reversa Eh 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 Perfecto Ahora sí Vamos a detener A esta persona Vamos a acabar con ellos Vamos a acabar con Todo Esta Ay 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 Me abrió todo el parachoques Digo La ¿Cómo se llama esto? Ah ¿Por qué se me andan olvidando hoy Todos los nombres? Y hay días que me acuerdan de todo Ah ¿Cómo se le llama? La cajuela es la de atrás Esto es el El cofre El cofre Ah No puede ser ¿Cómo es que se me olvidó eso? El cofre Les digo amigos Eso de no dormir En días hace daño No lo hagan Eh 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 Van bien armados Miren cuántas personas Van en esa camioneta Vamos denles Eh Equipo Por eso los contraté No Traemos un arma ahí Porque nadie se sube Wow Van fuertemente armados Esas personas Llevan una camioneta De color roja Y no podemos detenerlos Vamos Vamos Eh Ay 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 Me llevo una persona Lo siento mucho Va 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 Oh Uno Tenemos uno Tenemos uno Bueno Ya no lo tenemos Segundo Segundo Nos bajamos Nos bajamos Rápido Gente ¿Por qué no hace nada Gente? Uh Cuidado Cuidado Nos subimos aquí Vamos Vamos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Subanse Son puras pandillas Miren Son cholos Aquí acabamos con ellos Ok Hemos acabado con su camioneta También Oh Cuidado Taxi Oh Oh No puede ser Nos acabamos de llevar un taxi What Vamos Vamos Rápido Ambulancias Ambulancias Tres ambulancias Para llevar Digo Para aquí Corren 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 A ver Tenemos a uno Hay que quitar el arma Si miren Son pandillas Dos Tres Cuatro Y cinco Venen En esta camioneta De cuatro puertas Color roja Con placas Cero seis Vamos a investigarlo No Oh Se está quemando Extintor Extintor Compañero Yo te salvaré Juntos hasta el final No No puede ser Se ha quemado Mi compañero What Hay que apagar esto Rápido 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 No 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 Uh 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 Mis compañeros Ahí nomás de revista Da Guapos No se mueven Ya llega la patrulla Y todo Perfecto Perfecto No Compadre Mira Lo que tú llegabas Ya lo pagué Mi compañero Aquí no sé Qué le pasó Vamos a llevar Otra ambulancia Para que venga Por él Personalmente A ver si lo pueden arreglar Tiene quemaduras De tercer grado Pobrecito Miren como quedó la camioneta Perdió las llantas Está toda quemada Por dentro Wow Llegaron muy Eh Llegaron muy tarde Mis compañeros Oh Ok El taxi El taxi Yo ayudo Vamos 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 Le ayudo aquí A mi compadre El bombero Tranquilo Ciudadanadía Nosotros los vamos a ayudar Tranquilo ciudad Ciudadanadía Ciudad Ah Perfecto Perfecto Ya lo hemos apagado Pues Vamos a pasar A retirarnos Ya a esta zona Wow Yo pensé que ¿Qué es eso? Ah Miren Estas cosas Que salen por aquí Son trampas Que colocan Estas personas Por ejemplo Cuando pasa el carro Tu carro El carro Como que pega Invisiblemente en eso Y pum Hasta ahí queda Se explota Completamente Vamos a ver Si ya la quitaron Ok Ya no me está saliendo Casi te llevo Amigo mío Hermano del arma Protección Como pueden ver Dicen todos Protección Porque obviamente Como les comentaba Anteriormente Somos protección Somos escoltas Somos seguridad privada Y nos mandan a hacer esto Pues no ¿Verdad? Pues no Pero bueno Ya que ¿Otra vez? ¿Otros? Wow Como que el día de hoy Que llegó el presidente Andan bastantes autos armados Está esto de De la Del peligro en la ciudad Muy alto Ocupamos nuevas reglas Ocupamos nuevos soldados Aquí Oh No puede ser Me acaba de llevar un carro Espero tenga seguro Ese señor Esos van a todo Esos si van a todos Vamos Vamos Es que traen un carro lujoso Pero Aquí miren Dos helicópteros Y con eso Oh Tranquilos Tranquilos Oh Mi amigo Ahí quedo volando ya ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuidado gente Cuidado Que amigos Me les tengo que meter Tengo que Aquí pasar sobre las reglas Porque tengo que hacerlo Todo bien Tengo que hacerlo a la perfección Miren Ahí tenemos el helicóptero Ya nos viene ayudando Esto va a salir perfecto Esto va a salir excelente Y recuerden Si les está gustando este video No olviden suscribirse Dale like Compartirlo En todas sus redes sociales Para así llegar Al medio millón Que ya estamos muy cortitos Nos faltan 150 mil personas Que espero lo podamos lograr Antes de que se acabe el año Perfecto Lo detengo Lo detengo Es mío No, 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 no ¡Eh! No, 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 no Cúbrete, cúbrete No, no ¿A dónde vas? Ah, no, no O sea Mono Te estoy diciendo que te cubras Y te subes al techo ¿Cómo es eso posible? Miren todos estos carros Que acaban de salir aquí Y miren esto Esto no es un mod No es una ilusión No es un efecto Es La nueva camioneta De GTA V Así es Camioneta Ford Raptor Bueno, para ese Ford Raptor Miren O F-150 Con Seis Llantas Así es Y una metralleta En la parte de arriba Que wow Que se viene En los videos De zombies En el próximo episodio De zombies Mejor dicho Para que no se la pierdan No se lo pueden perder En realidad va a ser Un super episodio Y Por Por cierto Me habían dicho mucho Oye Edgar ¿Qué pasa con Con policías? Porque ya no los traes ¿Qué te pasa? Yo me suscribí por eso ¿Cómo es que ya no subes policías? Si los subo amigos Simplemente lo que está pasando Es que el juego Se está creciendo mucho Porque van a subir Una nueva versión Que esperemos Que en esa versión Haya cosas interesantes Que de verdad Encontremos cosas Que digas Wow Valió la pena Tantos errores Tantas actualizaciones Y creo que Oh no, no, no Ne, 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 ne Vamos Ahora sí Ahora sí me cubro Ahora sí No hay error No hay error Está detenido amigo Al piso Al piso por favor Vamos, vamos Wow Esta camioneta Está bastante genial Imagínense los videos De zombies Y por Oh, oh Ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás arrestado Estás arrestado amigo Oh, oh, eh, eh Eh, equipo Eh, tranquilos Tranquilos Por cierto amigos Ya acabaron con él Eh, en el canal Va a haber Eh, GTA V En la vida real Ya está confirmado Habrá también Eh, GTA V Cholos De vez en cuando Habrá GTA V Retos Y habrá Ya casi todo De GTA V Espero que les guste Va a ser Eh, ya muy variado Todo esto Pero claro Sin dejar de lado De zombies Y policías Eso sin duda Seguirá habiendo De ese contenido Así que ustedes No se preocupen No va a pasar nada Con ese contenido Va a seguir igualito Pero va a haber Nuevos videos Más videos A la semana Así que estén muy atentos Compártanlo En todas sus redes sociales Para que todos sus amigos Su mascota Todos se suscriban A este canal Créanle una cuenta No nos crean Y suscríbanse ustedes Vamos, vamos A ver Más protección Perseguración En progreso Bueno, vamos por allá Esto que estoy viendo Si tiene algo de lógica Eh Llega el presidente Y de pronto Hay gente armada En las calles Gente que Pues no sé Está como preparada Para este tipo de día Para este día Entonces creo Que venían A atacar al presidente Algo por el estilo Es por eso Que tal vez Nos mandaron A esta zona A cuidar A resguardar Estos lugares Tan Recónditos Creo que así se les dice Tan escondidos De estos lugares Vamos, vamos, vamos Porque Por acá ¿Quién se mete por acá? ¿Ustedes creen que el presidente Va a venir? Él solamente va por lo que es El centro Cosas por el estilo Oh, ok Me lo llevo Me lo llevo Vamos, vamos, vamos Va, va, va Vamos, vamos Corre, corre, corre Por aquí Ha llegado el momento De arrestar Al No sé si es camioneta Carro Troca Volteo Camión De carga Pero lo que veo ahorita Y mis ojos No me delatan Es Un carro Es un carro Así que vamos por allá Esto tiene como Ok Diseñaron los interiores Eso no lo había visto Se ve bastante bonito Acá, dale, compadre Dale, dale Oh, no Mal idea Mal idea que tengas con nosotros Va, ahí va Ahí va Oh No, 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 no No caben con ellos No caben con ellos No, no Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Qué agresivos salieron ellos Eh Yo solamente estaba Aquí resguardando Cuidando este lugar A ver Llevamos esto Hay que quitarnos de aquí Porque va a explotar Va a explotar Corre, 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 corre Quítense Quítense, quítense Quítense Rápido, rápido Subanse Subanse Rápido, rápido Amigos Cuidado, cuidado Cuidado Va a explotar Eso Va a explotar Subete Vamos de reversa De reversa De reversa Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho No ven Compartirlo Dale like Suscribirse O no No ven En este canal Seguirme En todas En todas Mis redes sociales Porque estoy muy activo ahí Para que no se pierdan Ningún video Ninguno En absoluto Y activen las notificaciones Para todos los videos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil